Muy buenas, Wones. Hoy no hay gritos, hoy no hay alegría, hoy es un día triste para el mundo del baloncesto. Lamentablemente ayer Kobe Bryant nos dejó tras sufrir un accidente de helicóptero. No quería hacer ningún vídeo porque llevo todo el fin de semana con fiebre en cama y para colmo la trágica noticia que supimos ayer, pues estoy bastante mal anímicamente. Es una de esas noticias que nunca terminas de asimilar, que no te las crees. Pero bueno, quería hablaros con vosotros, Wones. Y sobre todo, darle las gracias a Kobe por todo lo que ha hecho por el mundo del baloncesto. Ya lo ha dicho Shaquille O'Neal en su Twitter, es mucho más que un atleta. La figura, la sombra de Kobe Bryant es muy larga. El All-Star tiene que ser de Kobe. Y es que no puedo más, no me salen las palabras, Wones. Simplemente muchas gracias, Kobe. Y si me recupero intentaré subir algún vídeo homenaje a este pedazo de hombre que sin duda alguna es, ha sido y será Kobe Bryant. Muchas gracias por todo, Kobe. Pues. Que. Veamos. Que.